¿Cuántos lo recuerdan, parceros? ¿Cuántos lo recuerdan? Por favor, déjenmelo en los comentarios que quiero leerlos. Parceras, parceritos, les tengo noticias del Apex Legend Mobile. ¿Recuerdan? Esto es una lástima, bro. Esto es... Hablar de este juego me trae nostalgia. Para mí, este fue el mejor juego y en realidad, les voy a contar algo. Sinceramente, sincerarme, no encuentro ningún juego que me llene como me ha llenado o como logró llenarme el Apex Legend Mobile. Bueno, parceros, hoy vamos a hablar del Apexito, que es lo que se sabe, lo último que se ha dicho y no se lo pueden perder porque estaremos hablando de esto más adelante. Por ahora te invito a dejar un likeazo, suscribirte si eres nuevo por aquí, parcerito, y activar esa campanita, mi rey. Vámonos con saluditos a toda la familia que ha comentado. En especial a la familia ricachona, a los miembros VIP del canal de Kraken. Y quería decirles que tenemos nuevos miembros. Se llama Dilber Guenta. Tiene cero días, está nuevecito, está en pañales. Bienvenido, Dilber, a la familia VIP del canal de Kraken. Amador. Ojalá lleguemos a 60 para hacer la salita rapidito. Cuando llegue a 60 miembros, hacen una salita exclusiva para ellos. Ok, seguimos con el veterano, el señor GDG1, el señor Bochi, el señor DBZNacho, el Jones, el Drogao, el viejo Goku. F por toda la gente de Gokuro. Y el señor Ezequiel Sarmiento. No podía faltar el saludo para el señor Sanko, que de verdad hizo una deducción o una hipótesis muy interesante. Se lo dejo para que ustedes lo vean, está en el video anterior. Bueno, no siendo más, comenzamos. Como todos ya lo saben, Apex Legends Mobile cerró. Este fue uno de los Battle Royale AAA que demostró mucho level. Pero un mal trabajo por parte de alguna de las compañías terminó haciendo que el juego no gustara mucho. Y que se plagara de hater, ojalá y las comunidades de Warcito y de Bloodstrike no sean o no se convierten en una comunidad de hater. Aunque no toda la comunidad era de hater, pero sí había una gran cantidad de haters o de personas tóxicas que si tú comentabas o publicabas un video tuyo, en especial en Facebook, pues eras criticado por todo. Lo que hacía que muchas personas dejaran de publicar y ahora que el juego ya no está, pues ya muchos se están animando a subir videitos de lo que ellos habían grabado. Y esto ha traído nostalgia entre muchos seguidores, ya que ahora sí se están dando cuenta y están siendo apoyados estos videos. Y lo mejor de todo es que no te lo están criticando como anteriormente. Ya sea por lo que sea, pero Apex Legends Mobile llegó a su fin ya hace un tiempo atrás. Y esto que a sus inicios cuando arrancó, se colocó como el mejor juego del año 2022. Cuando salió Apex, esto fue lo que dijeron, el mejor juego se lo ha llevado el Apex Legends Mobile en Battle Royale. De altura que llegó en mayo de este año, en que está siendo todo un éxito en todo el mundo. Repito, este juego ganó premios, enamoró a muchos, pero aún así terminó muriendo. Y bueno, después de un par de investigaciones y cositas de la vida, pudimos llegar a una tarea, o bueno, pudimos ver una de los CEO que tuvo una entrevista. Y bueno, hablando de entrevista, esto es lo que más o menos se le preguntó, se le habló a este CEO acerca de este juego de Lapecitos Legends. El CEO comenzó diciendo que había escuchado que el juego no tenía mucha gente, o sea, que pegó, pero no tenía mucha gente, careció de personal. Ya sea al desarrollo que se le hizo, pero la gente de la primera línea, o sea, la gente de consola y PC, no lograron pasarse para Apex Legends Mobile. Algo que, pues, trajo algunas consecuencias en las cuales percutieron a futuro, ya que el juego no contó con un progreso cruzado. Ojo, que el CEO comenzó a decir y hablar algo sobre este progreso cruzado. Dijo que si en un futuro Apex Legends colocaba progreso cruzado o implementaran el progreso cruzado, podrían reconsiderar volver a ingresar el Apex Legends Mobile. Y adivinen cuál es la sorpresita, parceros. Me topé con este video de este youtuber donde nos muestra que ya el Apex tiene progresión cruzada, que de momento está solamente para PC, PlayStation y Switch. Y ojo, que el CEO terminó diciendo que el Warzone Mobile estaba haciendo un buen trabajo, que a pesar que ellos estaban implementando cosas propias dentro del Warzone Mobile, también podían colocar cosas compartidas con las consolas y los PCs, eventos compartidos. O sea, que Warzone Mobile estaba haciendo las cosas perfectamente, sin importar cómo lo hicieran, estaba recibiendo mucho, pero mucho apoyo. A lo que él le ejecutaba o le daba las gracias al progreso cruzado que había implementado Warzone Mobile. Y era esto lo que se buscaba, que implementaran los de Apex Legends Mobile, un progreso cruzado para que los de consolas sintieran algo atractivo y pudieran unirse. Lo cierto es que este ejecutivo, o sea, habló de Warzone Mobile como si Warzone Mobile ya hubiese salido, como si ya estuviera completamente desarrollado y Warzone Mobile apenas está en un lanzamiento suave y al cual le falta mucho, mucho por mejorar en los dispositivos de Android. Entonces no es algo así como que le vaya súper bien, súper bien, bien a Warzone, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que habló. Dijo que se vendría muy posiblemente, lo tendrían en cuenta en caso de que venga un progreso cruzado. El progreso cruzado ya llegó para Apex Legends. Y en los archivos de testeo de Electronic Card encontramos que está el móvil. O sea que es posiblemente también metan un móvil. Pero se van a topar con una competencia porque ya tienen un segundo o una copia de Apex Legends móvil bien optimizado. Por el momento está en China, pero uno nunca sabe, parceros, ahora si lo lanzan globalmente porque se escuchan rumores que lo van a lanzar globalmente para todo el mundo muy pronto en este año. Entonces se van a topar con un Apex Legends copia y desarrollado por la empresa a la cual le justifican o se les ha acreditado un poco esta culpa de que no sea un progreso cruzado como lo quería el desarrollador o la empresa EA, Electronic Card. Ya que ese fue uno de los desacuerdos que tuvieron con esta empresa porque ellos buscaban crear amistad o unión con consola y PC y lo que producieron fue hacer como un juego totalmente separado de eso y lo que causó que muy poquita gente de consola y PC se uniera. Así que este próximo desarrollo lo van a tener que hacer los propios Electronic Card o sea, van a desarrollarlos ellos mismos sin terceros o sea, sin empresas como Tense o la ISP Studio que se metan en el desarrollo y esto va a ser únicamente y exclusivamente de Electronic Card el desarrollo del próximo Apex Legends móvil. Déjame en los comentarios qué tal te parece esta noticia, parcero. ¿Te gustaría que sea desarrollado por Electronic Card o te parece mejor que siga siendo desarrollado por Tense o la ISP Studio porque esta empresa es la que estaba desarrollándolo que proviene de Tense? De todas maneras, quisiera leerte, déjame en los comentarios qué tal te parece esta noticia y si te gustaría que volviera nuestro Apex Legends. No siendo más, me despido. Chao, chao. Soy la dueña de mi destino y del vuestro.